¿Cuál es tu problema? Ella me dijo que el que me iba a atender era el doctor Frankenstein. No, licenciado Phil Kenstein. Ah, ese Phil Kenstein. Muy bien. Y me ibas a hacer vos y me vino el mundo abajo. Eh, discúlpame, pero yo tengo muchas cosas que hacer. Yo también tenía muchas cosas que hacer y sin embargo, cuando vos tenías problemas, estuve ahí para ayudarte. Sí, y yo te estoy muy agradecida. Yo también. Eh... A la vida por haberte puesto en mi camino. Mira, ¿tu nombre era? Omar. Omar Costa. Omar. ¿Por qué no me decís exactamente a qué viniste? A verte. Tenía muchas ganas de verte. Es más, quisiera verte siempre. Señores, llegó el sodero, hoy vengo igual que ayer. Por estas calles queridas donde la vida me vio crecer. Vecina, llegó el sodero con la alegría otra vez. De andar por el vecindario porque en el barrio me enamoré. Sodero de mi vida, no hace falta que te diga tu simpleza y tu alegría me han ganado el corazón. Sodero de mi vida. Sodero de mi vida, para comenzar el día me hace falta tu alegría y la pureza de tu amor. Vecina, llegó el sodero, a ver quién me va a comprar. Me gusta cuando a la calle todos me salen a saludar. Sodero de mi vida. Sí señor, sí señor. Yo lo espero cada día. Sí señor, sí señor. Vecina, aquí ha llegado. Sí señor, sí señor. Su sodero enamorado. Sí señor, sí señor. Vecina, llegó el sodero. Sí señor, sí señor. Usted sabe que la quiero. Sí señor, sí señor. Qué cosa, ¿eh? Ay, me agarraste justo. ¿Puedo? Sí, dale, hablá. Sí, porque es este... Hola, Vicente. Sí, ¿quién habla? ¿Cómo quién habla? Yo, Vicente. Hola, Tito, tanto tiempo. No me gasté. ¿Y cómo estás? ¿Tus cosas bien? ¿La casa bien? ¿Está bien? Esperá que te paso con Vergara, ¿eh? Sí, sí, no me jodas, Vicente. Vení pronto, Tito. Antes que estallen los sifones por el aire. Bueno, ya voy para allá, ya voy para allá, Vicente. Chao. Oh, me necesito. Es un quilombo, estalla todo. Sí, me imagino que te necesitan. Porque saben que siempre estás. Sí, sí. Antes que te vayas, mi amor, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué? La que quieras. ¿Vos querés que tu empresa crezca? Por supuesto, que hay que ir más arriba. Entonces, definitivamente vas a tener que aprender a delegar. Sí, lo que pasa es que antes que crezca, pretendo que no se hunda, ¿me entendés? Y después que crezca. Que no se hunda y después que crezca. Claro, bueno, pero así no vas a crecer nunca. Sí. Porque para ganar plata no hay que trabajar, hay que hacer que otros trabajen. ¿Entendés cómo es? Sí, está bien. No es lo que me enseñó papá, ¿viste? El papá me dijo que me tenía que hacer cargo de todo. Así estás, mi amor. Bueno, pero aparte no tengo más para darte, Rosita. Dejaste seco como una pasa, como un orejón. ¿Vos creés? Orejón de Mendoza, sí. Lo dudo, ¿eh? No, en serio, no es más. Tengo que tener energía, no tengo más energía. No, vas a ver que esto te da mucho más energía para trabajar. No te la dejas. Bueno, chao. Chao, ¿eh? Chao. Vos y yo sabemos que en las consultas hay mucha locura. Sí, pero eso no hace falta ser psicólogo para darse cuenta. Hay locura en todas partes. Bueno, como psicólogo, mi rol como psicólogo es estar atento a eso, ¿entendés? ¿Vos te acordás de Grunstam? Sí, claro. Hay un trabajo que habla sobre impotencia y alienación. Sí, es muy interesante, por cierto. Bien, bien. Por eso me sorprendiste. Ah. Por tu tranquilidad. Vos transmitís mucha tranquilidad, ¿entendés? Vos no te mueves de tu eje, estás siempre ahí. Incluso cuando se te pincha una goma. Entonces quiere decir que disimulé muy bien mi rayo. ¿Quiere decir que viniste? A verte. Vine a verte. Ajá. ¿Y armaste tanto lío para eso? Digo, hacerte pasar por un paciente. Mirá si te atendía mi socio, licenciado Filkenstein. Si me atendía a Frankenstein o Filkenstein, le pedí a tu mano. Bueno, era una broma. En realidad, ¿sabes lo que quiero? Que un día de esto salgamos a tomar un café. Ya está, te lo dije. Ya está. Me saqué todos los nerviosos. ¿Y por qué estás nervioso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sos una mujer muy, muy segura. Muy, ¿sabes a qué me refiero? Muy segura. Me parece que como psicólogo te debes morir de hambre. Porque la verdad, yo no soy nada segura, nada así. Al contrario, neurótica, incorregible, vueltera. Ah, no, yo te soportaría todo eso. ¿Entendés? Todo. Y más. Es más. No, 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 no. No vamos a tomar un café. No. Vamos a salir a pasear. Te paso a buscar y vamos a dar una vuelta. Depende. ¿De qué? Depende, ¿de qué? Depende de dónde me quieras llevar. Bueno, al fin del mundo no te voy a llevar porque recién nos conocemos. Pero te prometo que te voy a acercar al sol. Ok, ¿entonces quedamos así? Sí, claro que sí. Bueno, no te olvides de traer anteojos oscuros. ¿Por? Esos dos faroles que tenés me matan. Chau. Eh, chau. Buen día. Chau. Contame qué te dijo ese bomboncito a la orejita. Contame qué te dijo. Fabi, no seas pesada, por favor. ¿Pero qué problema? ¿Puedes llegar a tener ese hombre para ver a una sexóloga, Sophie? No, no es un paciente. ¿Cómo que no es un paciente? No, es un admirador. No, 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 es un colega. Es una buena persona. La verdad no me podría haber pasado nada mejor que quedarme en llanta. Ay, Fabi, yo sé, yo sé, yo sé que para terminar con este círculo de mucho papa, Orlando, Orlando, mucho papa, tendría que quedarme un tiempito sola. Pero la vida ha sido generosa conmigo y me ha puesto ese bomboncito en mi camino. Te desconozco, Sophie. No te creo cuando me querés hacer creer que te olvidaste del sadero. No, no me olvidé. No. No, no me olvidé. Pero para qué recordarlo, sí. Yo sé que hay problemas entre vos y Alberto, pero yo creo que tiene solución. Te equivocás. No hay problemas. Porque eso no tiene solución. A mí nunca me quedó claro cómo es el mensaje, loco. Yo no sé acá quién es el que manda, loco. ¿Quién es? ¿Cómo quién es el que manda? ¿Cómo quién es el que manda? Yo soy el que manda. Bueno, sí, está bien, pero vos no estás nunca, lo entendés. Cuando vos no estás acá, me aparece Mr. Magoo y me quiere mandonear, loco. A mí a todo el mundo. Mr. Magoo lo que te dice es que labore, vago. Alberto, este tipo no hace nada, Alberto. Bueno, 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 está bien. Habría que ponerle gasoil a los camiones, viste. Gasoil, bueno, ponele. ¿Sabés lo que pasa? ¿Qué? Si vos y yo me lo cobran. En cambio, cuando va vos cambia la mano completamente. ¿Qué querés decir? ¿Que yo vaya? Yo voy, mañana voy, mañana voy. A mí nadie nunca me dijo acá que Mr. Magoo era el gerente de la compañía Muzo del Papa. Pero yo no soy el gerente. Bueno, paren, paren, por favor. Que no soy buchón, nada más. Pero vení acá, acercate. A ver, acercate que te ponga los dientes en la nuca. Ya se pasa. Paren, paren. Lo más importante, por favor, que tenemos que ver la liquidación de los suelos. Bueno, ya la vamos a ver a la liquidación de los suelos. ¿Sabés qué me preocupa, Alberto? ¿Los dos camiones los vas a llevar vos? Lo que no, claro. Y si no, no, que si va yo. Y después voy y llevo uno y después engancho y llevo el otro. Alberto, ¿le podés decir a este tipo delante mío que labure? ¿Ah, sí, sí? ¿A qué? A Raúl. Raúl, laburá. Esperá, lo que te quiero decir. Bien, ¿eh? Albert. ¿Qué? No, por favor, que tenés que hablar con tu mamá porque no la veo. ¿Qué pasa, mamá? La veo menos más con los demonios, ¿viste? La veo decaída, dispersa, ¿me entendés? ¿Cómo se pone tu mamá? Afligida, afligida. Llegaron, llegaron, llegaron. Albert, Albert. Si le vas a dar un aumento a Dani, yo también, el loco de la cola, viejo. ¿Qué aumento? No creo que escuches, Ramina, no la veo bien. Che, Tito, si vos no vas a venir acá, por favor, déjale claro al triante de todo el mundo cuál es mi rol acá en la sugería. Es Vicente. Muy bien. Más palabras. Vicente. ¿Vas a hablar con tu mamá? ¿Cómo? ¿Y vas a hablar con tu mamá? Sí, claro. ¿Cuándo cobramos, Albert? ¿Alberto, sabés que necesito que me...? Pero, pero, ¿la llamamos? ¿Las llamamos? No, no, ahora no. Cuando vayas a cargar gasolina, ¿sabes los cupones para el autito? No me hicieras, Perón. Yo te voy a comprar un autito de plaza. ¿No es de plaza? ¿Qué? ¿Puedes más silla? ¿Te vas a fijar? Ahora después ya me voy a decir... Che, muchachos, hagan una cola, saquen el número y vengan de a uno los problemas todos juntos. No, ustedes no escucharon hablar de la comunidad organizada. Perón hablaba hace dos mil años atrás de la comunidad organizada. Uno hace una cosa, otro hace otra cosa. Cuando conclusión esa cosa, le lleva al supervisor, que el supervisor en una reunión de supervisores se lo da al tipo que está allá arriba. ¿Qué vendría a ser yo? Adiós. Ay, hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Estás mejor? Sí, estoy repodrida. ¿Por qué? Porque el cirujano parece que tiene una emergencia y no me van a operar hoy. ¿Y para colmo me tienen en ayunas? ¿A vos te parece? Ay, qué suerte que viniste. Mi vida te extrañaba. Bueno, aprovechame. ¿Acá me tenés? Dame un besito. Cómo me gustaría tenerte así, solito, para mí, sin ninguna familia, nada. Para mí. Anita. Se fue a comprar unas revistas. ¿Me haces un favor, mi amor? Sí. ¿Me vas a averiguar? A ver si el cirujano volvió. Sí. Sí. Pero antes, ¿me das un besito? Sí. Te amo. ¿Vos me amás? Sí. ¿Qué pasa? Albert. ¿Qué? ¿Vas a venir mañana o la mañana? ¿Cómo no? ¿Está abierta la sugería mañana? ¿Entonces, claro, tengo que venir? Voy a venir, voy a venir. Por supuesto. ¿Qué pregunta es esa? Mamita. ¿Abrigate? ¿A mí? Sí. No, ¿a quién mamita? ¿Cuántas mamitas tengo yo, mamita? ¿Cuántas mamitas tengo, mamita? Parece que tenés otra, que no es tu mamita. No. Que te sacó de casa. No, yo no tengo otra mamita. Aparte, no dramatice, solo me estoy acá nomás. No, no es para tanto. Claro, claro, claro. Si al menos te hubieras ido con Sofía, eso sí que me hubiera hecho feliz. Mamita, yo me voy con quien quiero porque soy un hombre grande. Con todo respeto, ¿eh? Yo ya, ¿se puede elegir con quién estar? Sí, puede elegir, pero no puede elegir dejarnos a las cuatro. Como son papás solas, abandonadas en esta caserona enorme, sin que nadie nos proteja, nos cuida ni nada. Mamá está sola de Dani, la abuela está sola del nono, yo estoy sola del monito, la tía está sola de la cabeza. ¿Y qué hacemos solas? No, no, pero estaba abierto por eso, disculpen, ¿no? Sí. ¿Yo abro y paso un tren o qué? No, no, Romy. ¿Está bien a decir el hipólico? Dejá, Romy, él solo escucha a una mujer. No, si me puede atender es un minuto. No, si me pones. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿No te importa la tía, Romy? No, 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 no. Me voy a caser, la mamita, por favor. Una de nosotros no te importa, ya sé. Bueno, eh, está viviendo. Una de nosotros no te importa. ¡Eh! ¡Basta, viejo! Vecina, llegó el sodero A ver quién me va a comprar Me gusta cuando a la calle Todos me salen a saludar Sodero de mi